Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de YouTube Especialmente buenos días porque es tempranito acá en Buenos Aires Son más o menos las 9 y media de la mañana Hace mucho, mucho calor, así que me encerré abajo del aire acondicionado Y dije, vamos a grabar un videito más de Gatekeeper Eclipse Casi digo, Infinitum Desbloqueé el segundo personaje fuera de cámara Quería probar un poquito más el modo de Nowhere Así que dije, bueno, vamos a grabar uno más para probarlo ya que lo tenemos disponible Por lo que veo este personaje es un poquito más agresivo Tiene bastante más daño, bastante regeneración, bastante más velocidad Tiene un poco menos de vida Y bueno, estas son las habilidades, pero además tiene un pasivo Que es que hace más daño mientras menos vida tenga Puedo desbloquear o puedo usar si quiero el modo difícil No lo voy a hacer, me costó bastante el primero Así que vamos a ir directamente al landing No sé si elegí el personaje ahora que lo pienso No, ok Entonces vamos a salir Y vamos a volver a elegir Me confundí Estaba leyendo y se ve que no le hice click Así que ahora sí Ahora sí tenemos elegido a Nidum Y vamos a chup, mirá que onda Fue un pequeño retraso Pero la verdad es que nada Lo jugué un poquito fuera de cámara Y me quedé con ganas de jugarlo La realidad es esa Ok, es un personaje Ataca medio lento Drops a vessel Ultimate Gets Bueno, claramente tenemos una Un ítem que te mejora la habilidad última Así que tiene que ser mejor El personaje No se siente tanto más rápido De hecho Hasta me animaría a decir Que es todo lo contrario Hace más daño Es mucho más lento el ataque Así que asumo que Todo lo que pueda hacer Que lo acelere un poco La velocidad de ataque Nos va a venir súper bien Ese es el click derecho Parece bastante copado Y el space Lo que hace es Es un dash Pero principalmente Lo que hace es Un ¿Cómo se llama? Hace como un radio De daño Cuando Donde aterriza Vamos a ir con la E Me parece que Los proyectiles A la distancia Nos pueden venir bien Para ganar un poco De De alcance Que este personaje Claramente no tiene Y Hay que recordar Que Hace más daño Mientras Menos vida tenga Entonces Estar al lado De los enemigos Y Ser un poquito más Agresivos Me parece que es recompensado Logré superar El modo Este modo de juego El modo Tower Defense Me dio la sensación Que la agresividad Es el nombre del juego ¿Qué es esto? No sé por qué apareció Este círculo acá Ah Es el teletransportador Bueno Vamos a utilizar La habilidad última Ya podemos utilizar A Catarsis Las chances De evitar el daño Justamente con este personaje No me sirven Así que Vamos a ir con eso Dejé también El Estoy grabando esto Porque genuinamente Me gustó el juego Y de paso Bueno nada Había bloqueado el personaje Así que digo Bueno Con más lógica todavía Bueno No llegué Tengo que utilizar más El botón de correr Pero bueno Nada Falta de costumbre Supongo Le dejé También el feedback A los desarrolladores Ya que me dieron La oportunidad De probar el jueguito La verdad Lo vengo disfrutando bastante Si bien El juego está En una etapa Bastante inicial De lo que es el desarrollo Y todavía no está Todo el contenido Planteado Me parece que Que posta Tiene cosas Que me gustaron Así que dije Bueno Ya que desbloqueamos El segundo personaje Con más motivo Sé que puedo utilizar El catarsis Me parece que En esta área Está un poquito Lejos La verdad es que No me sirve Ninguna de estas Voy a agarrar De la chance De curación Pero no porque Me sienta realmente Compenetrado Sino más Por un tema Utilitario Ahí estamos Esos enemigos Básicamente Que detenerlos En el acto Bueno El personaje Me gusta Me parece que Es más un personaje Para el otro modo De juego Pero No No tengo forma De De aclararlo Eso Porque Al tener que ser Tan agresivo Y Me parece que En el modo En este modo De juego Los enemigos Casi que no te atacan Tenés que acercarte mucho Para que te den bola a vos Y no ataquen A la puerta A la gate Así que Me parece que Ah La habilidad Cierto que había ganado Yo una segunda Una segunda carga De la habilidad Voy a agarrar Lo que hace Más proyectiles Me parece que Siempre es útil De vuelta Todo lo que haga Daño extra Va a ser útil En este modo de juego Me parece a mí La verdad Que ganar Una segunda carga De la habilidad Con este personaje Viene más que bien Y lo logramos Bueno Logramos pasar La primera área Vamos a ver Qué onda La más difícil Es la cuarta Una de las cosas Que dije En el feedback Que le dije A los desarrolladores Es que para mí Este Este nivel Es más fácil Que el primero Porque siento Que la puerta Es más chiquita O que hay menos Espacio para los enemigos Y eso hace Que ¿Cómo se llama? Que nada Que termine resultando En niveles más sencillos O que el nivel Termine resultando Más sencillo Y Y que para mí Esta debería estar primero Pero bueno Es una pequeña Observación Vamos a agarrar esto Chance de generar Un proyectil De un enemigo al otro Me parece que nos puede venir bien De vuelta Todo lo que nos agregue Daño Va a terminar siendo Positivo Me parece Vamos a volver Para acá Ya debería Ah no Falta Falta un toque todavía Siguen viniendo Enemigos de esta área Descubrí también Que aparece en el mapa El lugar de donde salen Los enemigos No entiendo bien Cómo funciona No te avisa Todos los Los portales Es como que Tenés Oleadas Pero El juego Y después acá Te dice Al costado Tipo bueno Ok Falta tanto Para que se recarguen Los portales Vamos a ir Con el pendiente Me ha venido bien Por ejemplo Ahí al costado Abajo Tengo Que dice De acá Están viniendo Los enemigos Pero no hay Me di cuenta Que a veces Aparecen varios Portales Sin que necesariamente Te lo Te lo avise Es como que Se recargan Las oleadas Y no tanto Los portales De los enemigos Propiamente Y eso me confunde Un poco Porque por ejemplo Acá Yo por lo menos No vi Que tuviéramos Algún tipo de aviso Así que Eso no se lo dejé En los comentarios Porque ya había dejado Muchos comentarios Y digo Van a interpretar Que no me está gustando El juego Y nada que ver Pero tampoco Me parecía Como que Viste Capaz son cosas Que están Queriendo ajustar Ya de movida A largo plazo Y no tenía Mucho sentido Avisar todo Vamos a agregar Más Agresividad Todavía Una de las cosas También que dije Es que me parece Que en este modo De juego No ¿Cómo decirlo? No te Te apremia Ser Todo el tiempo agresivo Porque los enemigos Nada Son tantos Que se complica Un poco Si no utilizas Como la mayor Agresividad posible Y Que no hay mucho lugar Para los ítems Que son un poco más Pasivos Defensivos Tipo los ítems Que te agregan vida Y eso No tienen mucho sentido Usarlos Vamos a hacer esto Pero bueno Esa es una Pequeña Opinión De vuelta El juego Me está gustando Son todas cosas Que también Yo capaz Las digo Y capaz Los mismos desarrolladores Ya las tienen pensadas Pero bueno También Para eso es un Playtest Vamos a agarrar El otro talismán Me parece que Nos puede venir bien Todo lo que agregue Variedad y daño Nos viene bien Obviamente podría haber mejorado El que ya teníamos Pero Me parece que Esto va a venir Más útil Y por lo que veo Este enemigo Este personaje Perdón Al ser tan agresivo Como pueden ver Me está Si bien yo ya entendí Un poco Como es la dinámica De este modo puntual Y ya más o menos Los pocos ítems Que hay Los reconozco Entonces Ya más o menos Sé que elegir Con solo verlos Una de las cosas Que digo Y lo dije En los videos Que grabé también Es que Para mí Se requiere algo Que te diga Que el juego te diga No están del otro lado Te dé un tiempo De lectura O algo Porque No Porque se complica Mucho a veces Leer Lo que hacen Los ítems Especialmente Al comienzo Cuando uno recién Arranca Como que Por lo menos Que sea una opción No sé De tener el tiempo O ¿Cómo se llama? O que se lentifique Un poco Pero que haya Alguna opción Para Que te permita Leer un poco más Voy a agarrar El de vida Me parece que Si bien este personaje El chiste Es ser agresivo Tener un poquito De vida Primero que había uno Que era solo Daño base Y este otro Esta otra habilidad Que además de daño base Era Un poco de vida Entiendo Vida máxima Entonces Entonces Entretener Algo que me da Una sola cosa Y otro Y otro ítem Que me dan Dos cosas Obviamente voy a elegir El que me da dos Pero además Lo que estaba pensando Es ¿Cómo se llama? Que si este personaje Se beneficia Por recibir daño Porque eso le aumenta El daño base De movida Tener más vida Máxima Hace que También Técnicamente Agregues más daño Todavía Porque tenés más vida Para perder Igual Igual No sé si están así No No están así Porque Ahora estoy pensando Un poco mejor Porque es en base De porcentaje No es que Va a ser un número Plano De daño Si vos me decís Que fuera Ah Me están atacando La base No me acuerdo No veo con qué Vamos a hacer esto La habilidad de esta Es bastante fuerte Voy a agarrar el fuse Me parece que Puede venirnos bien Lo que iba a decir es Si El beneficio Del daño extra Por vida perdida Fuera En base A Un número Plano de daño Onda No sé Perdiste 50 puntos de vida Te damos 2% más de daño Ahí sí tendría Un poco más sentido Pero como es un porcentaje Lo estoy pensando Y no No debería Modificar mucho Bueno La habilidad también De hacer el dash Y que eso tenga Como un daño también Me parece que es Sumamente útil Voy a agarrar El catarsis Chances de stuniar De los enemigos No sé si con este personaje Puntualmente es tan útil Pero comparada Con la que estaba Es mejor Ahora viene Están viniendo Por este otro lado Voy a utilizar la ultimate La verdad es que Es bastante fuerte La habilidad del personaje este Encima Entiendo que Las chances Cuando derrotamos A un enemigo Tenemos chance De que aparezcan Estos proyectiles Violeta Y eso Medio que los está Destruyendo un poco Ahí No Todavía falta un poco Ya se recargaron Vamos a utilizar Un poco más La habilidad Esto me parece Que es Una locura Los enemigos Están cayendo Como manteca Como manteca Tirada al piso Al techo Al piso Ya están caídos Vamos a hacer esto Vamos a ir con esto Si no O sea Fíjense Como Bancando los trapos Acá queda Un poco de tiempo Yo podría hacer Algo de tiempo E intentar Detener a estos enemigos Entonces Puedo Llegar A sumar Un Un item más No creo Que suceda Necesariamente Porque tenemos Ahí está Teníamos el cosito ese Que lo Que le iba a hacer daño Igual Pero Valía la pena Alargarlo Todo lo posible Ya vamos al tercer nivel Bastante bien Ah no Ya es la última Ya es la última etapa Claro Estábamos en la tercera Bueno Vamos a ir con la Q Y donde aparecen los enemigos Bien Por acá Vamos a utilizar La ulti de una Me parece También es esto Como Impedir lo más posible Que los enemigos Salgan Es un beneficio Capaz estoy diciendo Cosas obvias De un De un tower defense Pero como no es un modo No es un tipo de juego Que yo acostumbre A veces capaz Me cuesta un poco más Pensar algunas cosas Que capaz son obvias Para Para lo que es el género Pero es eso Es falta de De costumbre Pura y dura Vamos a Eso Voy a Agarrar esto Voy a agarrar esto ¿Dónde están? Ah ok Ahora salen de vuelta Por acá Voy a utilizar esto Los totems Esos cayeron Como si nada Y tienen bastante vida Quizás Si nos va bien Podemos probar El modo difícil También Nadie nos dice Que no Acá están viniendo Más enemigos Miren esto Me gusta Porque es algo Que dije En el otro video En otro de los videos Pero Me gusta que Tiene sus cositas A los Vampire Survivors Pero también tiene Y al Risk of Rain Obvio Pero también tiene Su propia impronta Me parece Y aporta Sus pequeñas cositas Al género Y el hecho De que sea como Más activo Que tengas cooldowns Y que vos Y que vos tengas que Elegir Utilizar las habilidades Y eso Me parece que le agrega Le agrega bastante A la fórmula O por lo menos Para agregarle claridad Para agregarle claridad Básicamente Cada vez que le veleamos No sé Que le agrega Ok Eso se sintió bien No sé que le agrega Al personaje Yo entiendo Que deben mejorar Las estadísticas Como la vida máxima Y ese tipo de cosas Pero no está claro Me gustaría que haya Un comentario O algún dato En el tutorial Que te informe Un poco Ok Vamos a hacer esto Tuki La verdad es que Es casi Con el ítem Que tengo Puesto Es casi Idiota Lo fácil Que caen Algunos enemigos ¿Qué es eso? Ah ok Ya apareció el jefe Bueno Podemos utilizar A catarsis Así que Vamos a hacerlo Bueno Al final De la cuarta fase Como pueden ver Hay un Un jefe Que A mi Me encuestó Un poco Con el otro personaje Por estas Pelotas Que van saliendo Ah No le pegó nada Está atrás De la De la cosa Ahí estamos Quedan Para mi Lo ideal Es sacarse De encima A los Enemigos Comunes Y recién ahí Encargarse Del jefe Propiamente Puedo estar equivocado En la técnica Me hizo Bastante daño Ok Ahí Capaz Me confundí Debería haber Esperado Un poco Más Quiero No Vamos a hacer esto Y ahí Estamos Vamos Bueno Vamos a volvernos Para atrás Un poco De refresco Y vamos a volver Vamos a intentar Ir con el Modo El modo Difícil Me parece que Con este personaje Con la selección De items Que teníamos Se volvió Medio fácil Así que Vamos a probar Con el segundo Personaje Ya que además Es el nuevo El Modo Dificultad Dos Me parece que Este modo De juego Arranca Medio Complicado Y Pero que se vuelve No se vuelve Sencillo Me parece que Es difícil Todo el tiempo Mientras que El otro modo De juego Y es algo que dije En el feedback Que dejé Es El otro modo De juego Me parece que Lo que tiene Es que Es más fácil Pero los momentos En los que activas Los totems La RAM Pueden básicamente Terminar ahí mismo Contrario Acá Que es como Que Medio que Cuando ya está Perdido Medio que Te la viste venir Vamos a agregar Daño Obvio Bien Ahora están saliendo El monstruo También Controlar los puntos De spawn De los enemigos Los puntos de aparición Digamos Me parece que es Algo importante También Manejar un poco Mejor Quizás Los tiempos En los que Se pueden ir A juntar Las habilidades Sigo pensando Que un Pequeño Un tiempo Más lento O algo Le podría venir Muy bien Al juego Para poder Súper Súper bien El juego Lo estoy disfrutando Y es genuino Genuinamente Me está Me está gustando Mucho Podría haber dicho Ya que me dieron La playtest Simplemente lo juego Y listo Y lo pruebo Un poco más Pero no La verdad Que lo estoy jugando Porque tengo ganas De jugar Lo cual Es bastante Vamos a ver Que onda Hay estos enemigos Ya podemos utilizar A Catarsis El movimiento Voy a admitir Que lo subestimo Un poco No me parece La habilidad Más fundamental Que hay La habilidad Máxima De este personaje Me parece Que es un Toque fuerte Y el pasivo Me parece Que puntualmente Contra el jefe Puede volverse Un poco Demasiado Pero Fuera de eso Me parece Que Es algo Que yo dije En el otro video El balance Es algo Que no me importa Mucho A mi lo que me importa Es que la base Del juego Este bueno Y me parece Que eso está Porque el contenido Los ajustes De dificultad Y ese tipo De cosas A futuro Se pueden Se pueden ir Arreglando De ir ajustando Y mientras Más gente Juegue el juego Más Representativa Va a ser la experiencia Me parece En total Mientras Bueno El que te da Una habilidad Una carga más Me parece que Es bastante duro Así que Voy a agarrar eso Especialmente Para este personaje Que como vimos Es bastante fuerte La habilidad Ultimate Hacemos así Tuqui Salieron más enemigos Bueno Lo uso de vuelta Porque además También está eso Un poco Agregarle una carga A la habilidad Máxima Hace que Tengas Más oportunidades De usarla mal Si es que eso Tiene sentido Es como No sé En el Dota Por dar un ejemplo De juego Con habilidades máximas Que Que jugué mucho Y que algo Más o menos sé Lo que sucedía Es que Utilizaste mal La habilidad máxima Bueno Listo Hasta dentro De los próximos Tres minutos No la vas a poder Volver a usar Así que Más suerte Para la próxima Y yo entiendo En el Dota Que eso tenía sentido Mientras que Acá capaz Funciona De otra manera Porque Igual Si la usas mal Tiene 6-7 segundos De cooldown Por lo menos Las habilidades que probé Pero Tener la posibilidad De decir Bueno Tengo otra carga Más Más cuando son Habilidades ultimate Y son bastante fuertes Hace que Que no sé Se vuelva más satisfactorio Usarla Y que la puedas Utilizar más tranqui Digamos No te la tengas que Guardar todo el tiempo Me pasaba Con algunos personajes En el Risk of Rain Por ejemplo Que ciertas habilidades Es como que No se justifica usarlas Hasta que realmente Las papas no quemen Por ejemplo Si bien la otra vez Jugué Bastante Con el Con el ingeniero Tenía Bueno Estas dos opciones Que no me sirven para nada Tener una pequeña opción Para Rerolear Quizás no sería mala idea Pero bueno Pueden ser cosas Que se desbloqueen a futuro Y no tanto Que vengan de entrada Porque también es eso También hay que plantear Bueno Que cosas Pueden estar buenas Pero que Sean más desbloqueables Eso es algo Que para mi El Vampire Show Lo hace de forma Muy inteligente Porque es como Ah El juego te resultó Muy fácil Bueno Hay un modo fácil Pero lo tenés que desbloquear Te resultó muy Muy difícil Te resultó muy difícil Hay un modo fácil Voy a agarrar La Q Simplemente por un tema De variación Y en cambio Es como Ah Te resultó muy difícil Bueno Hay un modo fácil Pero lo tenés que desbloquear Personajes nuevos Y lo tenés que desbloquear A todos Y así sucesivamente Me parece que Es parte Del proceso De un roguelike En general Pero me gusta Que ciertas cosas Que capaz Están dadas por sentada En algunos juegos Acá medio Que lo tenés que hacer Todo el tiempo Por ejemplo Cuando estaba jugando Domekeeper Me pasaba que Y lo bancaba mucho Es que todo Era desbloqueable Tipo Cualquier mínima mejora Cualquier mínima cosa Que uno Se Se le ocurriese Tenía un Un requerimiento De ítems Para desbloquear Y no simplemente Decisiones In-game Sino que directamente Recursos Que uno tenía que juntar Y aprovechar Para esas mejoras Y me parecía Que eso estaba Esa era una dinámica Que estaba bastante buena Voy a Volver para la catarsis Además Estudiante de psicología Le gusta un juego Que hay un Algo que se llama Catarsis ¿No? Bueno Un poco Un poco en chiste Un poco en serio Volver para hacer catarsis Me parece que Que es una gran mecánica Bueno A mí siempre me gustó Mucho la mecánica Del Del Darkest Dungeon Del estrés Y de tener que curar El estrés Efectivamente Y que no sea Simplemente Algo que se cura Con el tiempo Porque pintó Sino que Efectivamente Tienes que Establecer algún tipo De tratamiento Bueno Me queda Bastante poco Dentro de todo En este nivel Esto se siente Re bien Vamos a ir a hacer Esto Me gusta Cuando reventas 40 enemigos Al mismo tiempo Que toda la pantalla Entra a temblar Y Ya podemos usar A catarsis De nuevo Proyectiles También otra cosa Es que capaz El juego en este momento Todavía tiene poco contenido Pero de vuelta Recuerden que esto Es una alfa Tipo Claramente Le va a faltar contenido Nada La verdad La verdad La verdad La verdad La estoy pasando Súper bien No me puedo quejar Esto fue recién La 2 Por lo que veo Elegí el modo De dificultad Más alto Porque Siento que Siento que Me está costando Un poquito más Pero sentí que Es por un tema De los sistemas Que elegí Tentrum Impulse Vamos a ir con S Simplemente para variar Un poco De este mapa Siempre me confunde Un poco El lugar De aparición No se Ah Porque yo estoy señalando Estaba señalando Como para atrás Qué imbécil Vamos con esto Ahí estamos Esto simplemente Pásenle caminando Y se va a arreglar Bueno Siento que casi Estoy haciendo trampa Con este impulso Los enemigos de estos Están cayendo Muy 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 rápido Mirá Vamos a ir por acá Porque capaz salieron Más Mirá Dicho y hecho Vamos a hacer esto Tuki El ataque primario De este personaje No tiene mucho sentido Es como que O sea Está bien Pero Las habilidades Que tiene Son como Bastante duras En comparación Vamos a ir para atrás Porque tenemos El catarsis disponible Tenemos una nueva terapia Una nueva sesión Con el psicólogo Otra cosa Que no se me había ocurrido Antes Pero que me gustaría Es que capaz El botón de correr Se mantenga Una vez Después Después del dash Es como que Una vez que haces el dash Que yo entiendo Por qué sucede Después de Las habilidades De las habilidades De usar una habilidad Se cancela Al correr Yo entiendo Por qué puede suceder eso Porque al final De día El dash Es una habilidad Para lo que El juego respecta Pero Me parecería Que se podría Beneficiar mucho De que funcione Un poquito diferente Nada De vuelta Pequeñas cosas Que uno puede ir Corrigiendo con el tiempo Hay que bajar Con las ansiedades No todas las cosas Salen perfectas De una El contrario Diría que nunca Salen perfectas De una Todo lleva práctica Todo lleva consistencia Todo lleva tiempo Y de aprender De lo que pueden ser Los errores A veces de uno Y también Interpretar que No siempre Uno a veces Piensa que tiene La verdad La verdad De la milanesa Y no Uno tiene que estar abierto También a lo que le dicen Los demás Y los cambios Y los posibles cambios Que uno le puede llegar A sugerir Respecto de determinadas cosas Por eso a mí Siempre me gusta Que Si me quieren dejar Un comentario De vuelta Es más que bienvenido Me vienen Súper súper bien Para seguir aprendiendo Más cuando es una actividad Que uno disfruta Pero De vuelta Uno tiene que estar sujeto A que Las cosas Soy yo O las cosas Empezó a complicar No Me faltaban Doscientos enemigos Nada más Ok Claramente Estoy en la dificultad Más alta Porque ahí sentí Que no tuve Tanta oportunidad En un momento Se entró a descontrolar Todo Y Bueno Voy a agarrar El otro Item Y vamos a ver De donde salen Los enemigos Ahí estamos Ah mirá Pude teletransportarme Ok O sea Teletransportarme Me pareció raro Porque los estaba bajando Como muy rápido Acá Y sin embargo Después Fue como que De un momento Para el otro Empezaron como A romperme Todo Muy rápido Pero bueno Nada Supongo que ahí Está la dificultad También Vamos a ir Con el daño base Vamos a ir Con estos enemiguitos Tuki Vamos a ir Con esto De vuelta Ah Pensé que No se había usado Directamente Vamos a Ah Mirá Yo puedo pasar Por acá No Ok Supongo que tiene sentido Ok Me están Golpeando Bastante más La base De lo que me gustaría Admitir Vamos a hacer Catarsis Mucho Que no me gustaba Ninguna La verdad Ok Esto está Saliéndose un poquito De control Como pueden ver Los enemigos Se empiezan A complicar Efectivamente Ya la base Tiene un poquito De Un poquito De vida perdida Y como pueden ver Los enemigos No paran También Utilizar Las habilidades Todo el tiempo Que se pueda Es Marca Mucho La diferencia Ahí estamos Ahí estamos Vamos a ver Si podemos Controlar Un poco Mejor Esta área Ahí estamos Los choncitos De piedra Mucho No me afectan Va Mentira Todo me afecta Pero Y encima Me está dando Selección de ítems Que la verdad No me gustan Para nada Pero Igual Eso se siente Re bien Tipo Fuera de juego Top 10 momentos Del gaming Se siente Muy muy bien Cuando lanzas El proyectil Y se bajan Todos los enemigos Juntos Tengo Tengo Que Quizás Es raro Pero tengo Que perder Vida Si quiero Hacerle daño Copado A los enemigos Así que Estar acá Como medio En medio Del bardo Tiene una utilidad De donde Vienen Los enemigos Desde acá ¿Ya salió El jefe? No Ahí estamos Ah si Ya salió Bueno Ok Vamos a utilizar Elegí el que te da Una carga más Porque me parece Que es una habilidad Muy fuerte Más Contra este jefe Puntualmente No creo Que gane igual Porque como pueden ver La La casita Está medio La bóveda Del tiempo Está medio Complicada En términos Dicho De hecho Perdí Bueno Collected items Esto me llama la atención Porque no sé Que será Items Coleccionados O sea Capaz Hay algún tipo De coleccionable Dentro del mapa Y hay como más Para explorar Lo estaba Haciendo En Gatekeeper No lo pudimos Resolver Pero llegamos A ver El jefe Final Por ahora Espero que les haya gustado Me gustó mucho El segundo personaje Me pareció un poco lento Yo creo que soy un poco Más como el híbrido Pero me copó Espero les haya gustado A ustedes también Déjenme un like Si es así Dijo un comentario Cualquier cosita Y nos vemos la próxima Luego dice que los quiere mucho Chau chau